En un negro arrabal siciliano donde impera las actividades ilícitas, ha aparecido muerto Silvio Luparello, político y empresario de renombre. El cadáver, hallado en el interior de un coche, presenta una curiosa disposición, desaliñado y con los genitales al aire. Los primeros indicios apuntan a que Luparello se dirigió a aquel paraje, frecuentado por prostitutas, y en pleno coito sufrió un infarto mortal. Pudiendo acrimir como pretexto la muerte natural, el caso debería cerrarse pronto para evitar vuelos y habladurías, pero al comisario de la zona, un tal salvo a un tal vano, terco y sagaz, el asunto le huele a podrido, y no dudará en meter sus narices donde no debería. O tal vez sí. Hoy hablamos de la forma del agua, de Andrá Camilleri. En 2019 moría en Roma Andrea Camilleri, uno de los grandes de la narrativa italiana del siglo XX y principios del XXI. Su prolífica pluma retrató en incontables ocasiones la crudeza de su tierra natal, pero hoy nos encontramos ante un libro singular, pues se trata de la salida a escena del más célebre comisario de Sicilia, un tipo auténtico y mediterráneo como él solo, el entrañable Salvo Montalbano. Tal vez, la forma del agua no contiene la trama mejor llevada por Camilleri y tampoco es una novela más original, pero nos introduce en el universo de Montalbano de manera amena y divertida, impregnando ya sus páginas del inconfundible sello personal del autor. Se trata de la irrupción de un personaje al que se han dedicado 34 libros, que vertebran una saga con grandes virtudes y muy buena acogida entre la crítica. Además, la televisión italiana y, más recientemente, la española, han contribuido a difundir la obra de Camilleri a través de la exitosa serie Il Comisario Montalbano. Ahora bien, cabría preguntarse cuáles son las claves de este particular prestigio en un tiempo en que proliferan todo tipo de tramas policíacas europeas y americanas. En primer lugar, hablamos de un protagonista sui generis, que huye de los estereotipos del detective norteamericano o británico y que encarna a la perfección el carácter mediterráneo. Se trata de un policía genuino, leal, irónico y flexible con las normas a raíz de un particular y muy marcado sentido de la justicia. A Montalbano le acompañan un buen número de personajes icónicos a los que Camilleri ha sabido dar continuidad en sus novelas y hacerlos evolucionar de manera muy acertada. Otro de los grandes puntos fuertes de la saga, que ya se vislumbra en la forma del agua, es la descripción del entorno. Sicilia se nos revela como una tierra de contrastes, bella a la par que macabra y con unas diferencias de clase muy marcadas que implican la coexistencia de la opulencia y la miseria más absoluta. Excelente gastronomía, cultura milenaria, el mar, el vino y por supuesto la mafia. Camilleri maneja este fenómeno tan ligado al sur de Italia de una manera brillante. Ya en la forma del agua nos describe algunas de sus actividades criminales y su impacto sobre la isla, pero lo hace sin imprimirle una relevancia central, sino como un fenómeno transversal. Y esto es lo interesante. Montalbano y los suyos coexisten con una realidad que atraviesa la idiosincrasia siciliana. La mafia forma parte del paisaje, es prácticamente inherente a la esencia de la isla y Camilleri plasma esta triste circunstancia a través de la relación de sus personajes con el crimen organizado, al que perciben resignados casi como un fenómeno natural. Por último, hay que añadir a la ecuación la mediterránea variable de la corrupción, que adquiere un papel destacado en la forma del agua. En torno al asesinato de Silvio Luparello, giran una serie de juegos de poder que revelan la falta de escrúpulos y la ambición desmesurada de la clase dirigente siciliana. En resumidas cuentas, la primera entrega de la saga representa ya un incipiente compendio de lo que Camilleri nos va a ofrecer a través de la mirada pura y noble de Salvo Montalbano.